Hermanos, el Señor me dijo que contara mi testimonio, es el testimonio que tengo iglesia Un día así como ustedes, hay muchos que están tal vez viviendo en convivencia, un día también estaba yo así Y nunca pensé que pasando los años que cuando uno le es fiel al Señor, Dios empieza a levantarte aún más Yo hermanos, antes de conocer el Evangelio yo no quería saber nada hermanos, era tremenda Había un hermano que siempre me explicaba la palabra, decía, aparte de mi Satanás le decía yo, cállate de este, como le decía esa palabra Hay una palabra que dicen cuando uno está alejado del Señor, le dicen, cállate demonio, no sé que le llamaba, yo no me recuerdo la palabra hermanos Pero hermanos, dale y dale me predicaba y me decía, Janet me decía, yo tengo un Dios que habla, un Dios que responde Pero tú tienes un Dios que tienes que llevarle cargado todavía, me decía, porque yo hermano, vi mi idolatra A todas las virgenes adoraban en ese tiempo, a Santa Rosa, a Soledad, a Chapi, a Guata, no sé qué más, Guadalupo, no sé qué más, ya me olvidé ya, algunos nombres Y me decía, Janet, entrégate a Cristo Y yo le decía, no Esos locos, decía yo, gritan duro que cuando van a la iglesia ¿Para qué yo voy a ir ahí? La loca ahora se ha vuelto hermanos, soy yo Para Cristo Hermanos Yo también sé que es vivir en el pecado porque un día he vivido hermanos Y no les aconsejo a nadie es que vivan de esa manera Sal de ese pecado que tú te encuentras varón, mujer Deja que Dios obre en tu vida Que cuando ese hermano me predicó Por primera vez, hermano, piso una iglesia Sentí que todos danzaban en ese tiempo, no sabía que era pues Que danzan los hermanos Y una esquina parada, asustada ahí ¿De dónde me he metido? Estaban todos locos Encima hablaban, ahora yo entiendo que es hablar en lenguas Pero en ese tiempo no sabía Todos hablaban, decía Aquí están poseídos, decía yo Y ¡fum! Me salí de la iglesia donde me habían invitado En esa noche, hermano, yo tuve un sueño Que Dios así me hablaba, hermanos En mis sueños Corría y corría por un campo tan verde Con una falda bien largo Y me levanto y digo ¡Wow! Quiero ponerme falda Nunca voy a conocer el evangelio, hermanos Dios de esa manera Llegó a mi vida, hermanos Y una hermana, digo ¿Puedes regalarme una falda? Le digo así ¿Y ahora qué te pasó, Janet? Una mujer que era futbolista Ahora que sea cristiana Pero tengo este color No importa, dámelo Hermanos, por primera vez Con mi falda bien larguita Y con las zapatillas Indo a trabajar Llego a mi trabajo y me dice ¿Y ahora qué te pasó a ti, Janet? ¿Quién te ha labrado? ¿Celebro? Es que tuve un sueño Estoy con ganas de ponerme falda Y nunca me olvidé de esa experiencia, hermanos Como Dios Llegó a mi vida, iglesia Y ustedes también tienen ese testimonio Como Dios llegó a su vida Desde muy niña, hermanos Sin conocer el evangelio Siempre me ha gustado A pesar de estar ahí Hermano, desde mis 7, 8 años Que tuvo su razón así, claro, hermanos En ese tiempo Era una persona que me iba a gustar La iglesia católica Salí del colegio Y me iba a la iglesia católica Sábado y domingo Paraba ahí en la parroquia yo Metido No me iba Porque sábado y domingo Era bautizo Regalaban plata Me paraba ahí, hermanos Dios Conocía mi corazón Que yo necesitaba de Él Y Dios también llegó De esa manera a tu vida De una o de otra manera Pero ha llegado Hace días Un joven llamaba Yo estaba durmiendo Le llamaban a mi esposo Le decía Aló Con la hermana Janet Y mi esposo decía Está descansando Y ese joven Era homosexual Y dijo A través de una palabra He conocido a Cristo Y yo me arrepiento De este pecado Que estoy viviendo Quiero servir a Dios Y no quiero ser así Un joven Que nunca conoció La palabra del Señor Que nunca conoció El evangelio Era un homosexual Ahora es para Cristo Una hermana del extranjero Que nunca también Conocía el evangelio Y me decía Hermana Yo era bien católica Pero ahí había algo Que me tocó Mi corazón Yo también siento Servir a Dios El Dios Que tú y yo servimos Vamos a ser de impacto Para aquellas vidas Que no conocen El evangelio Es por eso Obreros Obreras Nunca se dejen De predicar La palabra de Dios Predica Anuncia el evangelio Así estás pasando Un momento muy difícil Pero siga predicando Muchas veces El adversario Se va a levantar En tu camino Pero Él nos ha dado Autoridad en el nombre Jesús Para atar y desatar Todo principado Si puede estar Las tinieblas Y en su nombre Levanta tus manos Y adoremos al Señor Toda mi vida Toda mi vida Oh, ribarabazo Ribarabai Ribarabai Ribarabazaya Besará de mi cerro Oh, ribarabaki Rababai Rababazo Él está aquí Nunca me dejaron Él está aquí Él está aquí Ribarabai Rababazaya No hay nadie como Él No hay nadie como Él Que con Él Todo se puede Con Él se puede Iglesia Con Él se puede Trude tus problemas Con Él se puede Solucionar todo Lo que tú le estás pidiendo Solo Él es el que Te puede ayudar En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora, 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 ahora Ahora es tu presencia más Su presencia más Su presencia va a tocarte Te va a ministrar Murribarabaki Rababai Tarabasaya Murribarabasaya Rababasaya 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 Él es el que va a hacer Ahora dentro de tu vida Él es el que te va a tocar Y va a ministrar tu corazón De lo que estés pasando Confía en el de todo corazón Confía en el de todo corazón Confía en el de todo corazón Sé lo que estés pasando Confía en el de todo corazón 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 Que te tiene acá la mujer Madonna ahora se va a romper En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahora el fuego de Dios Desciende más Desciende más Ahora, 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 ahora Desciende su presencia Desciende el fuego de Dios Aviva, aviva, aviva ese fuego Ahora más